Hola people, bienvenidos a canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wild Rift, ya tenemos la fecha de lanzamiento de Wild Rift en Américas, aquí veis el 29 de marzo, dentro de 20 días, la verdad que yo no me esperaba que fuera a tardar tanto, me preguntaba muchísimo, yo hombre, no creo que lo saquen el último día de mes, no, y bueno, no es el último, pero casi, al final las citaciones eran ciertas, no, se hablaba mucho del día 30 de marzo, muchísimo se hablaba del 30 de marzo, y ahí está, lanzamiento oficial, oficial, 29 de marzo. Bueno, por lo menos tenemos una fecha, dentro de 20 días, que después de un año y pico esperando, me imagino que por lo menos es algo, aunque supongo que la comunidad entera diría, me esperaba que fuera hoy, como todo el mundo. Bueno, vamos a ver el vídeo, yo no lo he visto, así que nada, vamos a verlo, a ver qué tal. Bueno, es como si fuera un tráiler. Bueno, pues nada, yo me he equivocado, a mí me preguntaban, ¿y tú cuándo crees? Y yo, a ver, yo qué sé, yo creo que a mediados, así, ¿no? El día 15, 10, 15, pues no, ni 10, ni 15, ni tal, el 29, chavales. Queda a esperar, queda a esperar, sé que es un palo, sinceramente, pero bueno, por lo menos ya tenemos una fecha, que quieras o no, pues mira, el 29 ya lo tenemos aquí. La verdad es que el día anterior salió en España ya, o sea, estaba anunciado para el 10 de diciembre y salió el 9, se podía jugar el 9 ya. Así que nada, esta es la info, ya lo tenemos la fecha, el 29 os espero, y bueno, a mí como streamer, pues me jode, la verdad, me jode, pero por otra parte, pues bueno, puedo ir preparando cosas para cuando salga a Latinoamérica, tengo más tiempo para preparar cosas, ¿no? Así que nada, esta es la información, no me demoro más, mirad, tengo aquí el gesto de transmisión y es que voy a empezar el directo ahora mismo. Como, ¿no tienes nada que hacer? Ven al directo. ¿Tienes algo que hacer? Ven al directo también. No vemos, gente, felicidades, lo siento también por otra parte, porque sé que mucha de la comunidad se esperaba antes, pero bueno, felicidades igualmente, hay que mirar el lado positivo, salen 20 días, ¿no? En dos semanas y pico está aquí. Así que nada, yo os iré trayendo de información un poquito más de nivel para irse preparando para el juego, y por lo de ahora os digo, ir preparando a Sibana, ir preparando a Sibana está muy rota. ¿Cómo es Sibana en el juego? Pues síntese en directo y lo vemos. Venga, nada, empiezo, empiezo, nos vemos. Chao, chao. Un saludinho.